Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Sait, soy consultor en Grupo IFEDES. Entiendo que se debe estar escuchando bien, en caso de que no fuese así, os ruego por favor que nos lo comuniquéis. Quería en primer lugar daros las gracias a todos por estar en la sesión de esta tarde. Deciros que este webinar se realiza en colaboración con Acuora y Fundesem y que está enmarcado en el programa de Reactiva tu Empresa llevado a cabo por Grupo IFEDES con el firme propósito de estar cerca vuestro ayudándoos en todo lo posible en estos momentos que nos está tocando vivir. Y en definitiva, para ayudaros a estar más preparado para todo lo que viene. Realmente será el reto. Nuestra ponente hoy será mi compañera Beatriz García, que nos hablará sobre los incentivos fiscales y la actualización de novedades por el COVID-19. Beatriz es la responsable de la unidad de financiación pública de Grupo IFEDES. Bea, muy buenas tardes, muchas gracias. Empezamos cuando quieras. Buenas tardes. Vale. A ver, bienvenidos al webinar, como ha dicho mi compañero Sergio. Y lo que vamos a ver esta tarde son los incentivos fiscales por actividades sin más de más y para empresas y la actualización de novedades de COVID-19. Lo que vamos a hablar concretamente son las diferentes modalidades de financiación pública y las diferentes tipologías de proyectos incentivables, los cuales se pueden bonificar algunos gastos o se puede recibir algún tipo de ayuda que se podría compatibilizar con los incentivos. Por último, lo que veremos es la actualización de novedades de ayudas por empresas por las nuevas medidas que ha puesto el gobierno para este tipo de situación que estamos viviendo todos ahora. Bueno, aquí lo primero que podemos ver son los principales instrumentos que pone la administración para poder beneficiarse de ayudas y los diferentes instrumentos básicamente son... ¿Se oye bien? Sí, es posible que tengas la pantalla bloqueada, porque creo que tengo algunos problemas. Es posible que tengas la presentación pausada. ¿Ah, sí? Espera. ¿Y ahora? ¿No? No. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, disculpad. Madre mía. A ver, nada, como estaba diciendo... No te preocupes, empezamos. Empezamos, vale. Genial. Como estaba diciendo, hoy lo que vamos a ver son las diferentes tipologías de programas de financiación pública y seguiremos con los diferentes incentivos, pasando por bonificaciones, monetización, de otras formas de incentivar las demás y las empresas. Y terminaremos con las nuevas medidas que el gobierno ha puesto por la situación de COVID. Vale, esta diapositiva se ve, ¿no? La de modalidades de incentivos. A ver, aquí lo que podemos ver son los diferentes instrumentos que la administración pone a disposición de las empresas para que se puedan beneficiar de este tipo de ayudas. Por un lado tenemos financiación de proyectos, por otro lado tenemos programas de ayudas y subvenciones y por otro lado tenemos los incentivos fiscales por certificación de proyectos. Todos estos instrumentos se derivan en diferentes modalidades de ayuda que se podrían formalizar, materializar en forma de fondo perdido, en préstamo tipo cero, en crédito fiscal, préstamos participativos, bonificaciones o incluso reducción de base imponible de impuestos de sociedades. Entonces, combinando todos estos instrumentos, lo que hacemos es estudiar a partir siempre de un proyecto cómo se puede aprovechar todos los gastos que tiene la empresa para que se pueda beneficiar por diferentes vías. Siempre para un mismo proyecto. ¿Vale? Y todo esto, ¿por qué viene? Por la importancia de la IMAX de Masí. Una de las prioridades que tiene la administración es que las empresas se mantengan en un entorno competitivo y sobre todo crear calidad de empleo, empleo de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas para eso tienen que mantener siempre la IMAX de Masí como una ventaja competitiva y para eso siempre tienen que buscar unos objetivos dirigidos a cumplir esa IMAX de Masí y poder materializar esos objetivos en unas ventajas que siempre conlleven un aprendizaje continuo, incrementar su capacidad, incluso mejorar las exigencias suyas respecto a sus clientes. Consiguiendo dar la importancia que tiene la IMAX de Masí, la empresa materializa los proyectos y con esos proyectos se pueden solicitar los incentivos. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales tipologías de proyectos incentivables que se buscan desde las diferentes administraciones y diferentes programas de administración? ¿Vale? Por un lado tenemos los proyectos de IMAX de Masí, por otro lado tenemos los proyectos de inversiones materiales o productivas, por otro lado tenemos las inversiones inmateriales, ahora que está la digitalización y 4.0 y por otro lado tenemos los nuevos mercados. Lo que hacemos en IFEDES sobre todo es estudiar la situación diagnóstico de la empresa y desde ahí lo que hacemos es intentamos en cierto modo repartir todos esos mini proyectos que hace la empresa y paquetizarlos para que se pueda dar forma dentro de estos programas de ayuda que te exige la administración. Entonces, si desde un punto de IMAX de Masí, si la empresa genera nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios o se dedica a desarrollar prototipos o hacer ingeniería de procesos, todos esos servicios que realiza o incluso de forma interna también puede ser cada uno de este tipo de desarrollos podría ser un proyecto diferente. Por otro lado en inversiones materiales, si en activos, si las empresas necesitan sustituir los equipos de fabricación o si necesitan minimizar el impacto ambiental, todo esto también tiene unas líneas en las que se puede encauzar ese tipo de proyectos para también solicitar otras vías de financiación, de deducción o de subvención. La metodología, aquí lo que quería mostrar un poco es todo el recorrido que tiene que hacer la empresa para poder aprovechar al máximo lo que son la obtención de incentivos públicos. Siempre hay que empezar por un análisis previo, siempre hay que identificar cuáles son los proyectos incentivables. También hay que mirar la selección de los programas de ayuda, que son los que apoyan esos proyectos potenciales. Hay que generar un plan de trabajo con unas actuaciones y hay que elaborar unas solicitudes y unos requerimientos según cada programa en el que se ha identificado cada proyecto potencial. Y si queremos cerrar el círculo, si ese proyecto cumple todos los requisitos, un proyecto de más demás sí, entonces ya se podría certificar y solicitar ya los incentivos fiscales o incentivos públicos en general. Entonces aquí lo que estamos viendo un poco es todo el proceso que se debería seguir para poder aprovechar al máximo todas las tipologías de ayudas que hay disponibles. Ahora voy a empezar por el bloque de incentivos fiscales. Los incentivos fiscales corresponden al artículo 39.2 de la Ley de Impuestos Sociales y lo que hacen son incentivar todas las actividades de investigación y desarrollo y innovación de las empresas. Para empezar un poco, las pinceladas que voy a dar es todo a nivel muy básico, muy superficial, porque es una forma de introducirse para que no conozca este tipo de ayudas o incentivos. Lo primero decir que los incentivos fiscales vienen a ser unos apoyos financieros que se materializan en forma de desgradaciones fiscales y que dependen únicamente del grado tecnológico del proyecto que realice la empresa. Estos son unos incentivos que la empresa se le aplica en el Impuesto de Sociedades de la Cuota Integra y la verdad es que tener el informe para poder aplicar este tipo de incentivo para el asesor fiscal solo con tener ese informe es suficiente, pero hay un trabajo que hay que hacer antes de documentar y de certificar. La Administración Pública lo que hace es facilitar un informe motivado para dar total seguridad jurídica para que la empresa pueda aplicar esa deducción sin ningún tipo de inspección y sin ningún tipo de preocupación. Volviendo aquí a los proyectos calificados por ENAC, lo que quería decir también es que los proyectos certificados se certifican por entidades que están acreditadas por ENAC y que no cualquier empresa o cualquier consultoría podría hacer este tipo de certificaciones. Nosotros como consultoras sí que podemos apoyar a la empresa a preparar toda la documentación necesaria para esa certificación. ¿Y qué es lo que apoya el Impuesto de Sociedades o qué es lo que dice? Pues lo que dice es que los proyectos de investigación y desarrollo podrían conseguir una intensidad del 23% y los proyectos de innovación tecnológica del 12%. Aquí he puesto un 59% porque me adelanta un poco y es que a ese 23% si se dan una serie de situaciones la empresa podría alcanzar el primer año una primera deducción del 59% de los gastos totales de su proyecto. A todo esto, la aplicación de los incentivos fiscales en sí conllevan unas ventajas y son los incentivos más potentes que tenemos ahora mismo más que una subvención o más que una bonificación. Todas las empresas pueden aplicarse este tipo de incentivos. No hay diferenciación entre sector o tamaño de empresa y no están sujetas a un presupuesto a repartir por concurrencia competitiva sino que cualquier empresa que haga un proyecto y que lo certifique se podrá aplicar directamente a esta deducción. Luego, los efectos económicos son mejores que los de las subvenciones porque, aparte de que son inmediatos, no tributan como un ingreso porque, como he dicho antes, es sobre cuota íntegra y la verdad es que son mejores que la subvención y mucho más potentes. Se incrementa la actividad de IMAXI con independencia del éxito o fracaso del proyecto. ¿Qué quiero decir con eso? Un proyecto de IMAXI no siempre tiene que acabar con un éxito técnico sino que, en ocasiones, tú puedes hacer un desarrollo y ese producto no poder salir al mercado. No importa, porque si tú certificas y has dedicado unos gastos y un equipo de proyecto para poder hacer ese desarrollo tú lo podrás certificar igualmente, aunque haya sido fracaso técnico. Te lo podrás certificar y lo podrás deducir. Y ya, por último, está también, ¿qué pasa si mi empresa no tiene suficiente cuota para poder aplicarse ese impuesto de sociedades? Digo, esa cuota, esa deducción sobre la cuota íntegra. La empresa dispone de 18 años para poder aplicarse esa deducción fiscal. Entonces, no pasa nada si el primer año no genera el beneficio ni el segundo ni el tercero, sino que es una bolsa que se va a guardar y que va a poder utilizar cuando la necesite. Aquí lo que he querido poner es qué entiende la empresa por IMAX, o sea, qué entiende la administración por IMAX y la innovación tecnológica. Por un lado tenemos la definición de investigación, por otro lado tenemos la definición de desarrollo tecnológico y por otro lado de innovación tecnológica. Las dos primeras son las que tienen una intensidad de deducción más elevada y el segundo bloque de innovación tiene una deducción del 12% de los gastos efectuados en innovación tecnológica. ¿Cuál es la diferencia? El salto tecnológico. Si el proyecto de la empresa genera una mejora del estado del arte de la técnica y se puede plasmar y se puede demostrar con artículos científicos o se puede demostrar respecto al estado de la técnica del resto de las empresas del mismo sector o que hagan desarrollos parecidos, el proyecto puede ser calificado de IMAX. Por otro lado, si esa innovación sí que es un salto para la empresa, pero no puede demostrar ese salto tecnológico respecto a su sector, sigue siendo una innovación, pero ya no es una mejora sustancial como te exigen en el primer bloque, sino que en este caso sí que se sigue premiando a la empresa por hacer ese esfuerzo en innovación, pero en este caso la adección que se corresponde con el proyecto sería del 12%. Hay una idea muy básica y es que la empresa normalmente suele hacer muchas tareas durante el año, hay empresas que hacen muchos desarrollos o hacen muchas mejoras continuas y muchas veces me preguntan, es que no tengo un proyecto definido, es que yo no sé dentro de un año qué voy a hacer o no sé si esto que estoy haciendo ahora voy a seguir haciéndolo dentro de seis meses. Entonces, la ventaja que tiene esto es que se certifica sobre año terminado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a diferencia de una subvención que a mí me dicen necesito que me enseñes tu proyecto, yo te lo evalúo, si estoy de acuerdo te doy una ayuda y ahí es cuando empiezas a gastar y a hacer el gasto. En este caso no, en este caso la empresa ha estado durante un año haciendo ese desarrollo y a final de año es cuando ha generado ese input o ha generado su nuevo producto. Si la empresa más o menos tiene más o menos documentado qué es lo que ha ido haciendo es posible poder reconstruir todas esas tareas que ha realizado y darles una forma de proyecto y paquetizarlo de forma que dentro de ese proyecto tenga unas fases, unos objetivos, cada objetivo unas fases y de las fases las tareas de los trabajadores. Entonces, de esta forma es, digamos, mucho más interesante que una subvención en el sentido de que se ajusta la realidad de lo que ha hecho la empresa y al final se consigue dar ese sentido, esa coherencia que le exigen por proyecto porque lo que la administración deja de deducirte son proyectos, no tareas que estén aisladas y que formen parte de diferentes mini proyectos. De hecho, en multiproyectos no se puede certificar. Vale, entonces, bueno, al final todo esto lo que busca es una mejora tecnológica significativa. Para la administración es una prioridad que la empresa, como he dicho antes, que la empresa esté en un entorno competitivo y mejorar las condiciones del empleo y conseguir que las empresas facturen más. Entonces, esto, digamos, es el incentivo que ponen a disposición de las empresas para poder potenciar todo eso. Esto que vemos aquí es un poco el procedimiento que debe seguir la empresa para poder certificar su proyecto. Hay un real decreto en el que se estipula, en cierto modo, qué criterios deben seguir o qué requisitos mínimos deben tener los proyectos de IMASD-MASI para poder ser certificados. Y lo que también estipula son los organismos, entre ellos ENAC, también CEDETI, que pueden calificar ese proyecto como innovación tecnológica o como IMASD. Entonces, esto es un esquema un poco por encima de más o menos en qué consiste una certificación. Al final, hay que preparar una solicitud como una subvención también, con una documentación adjunta y preparar una memoria técnica y una memoria contable con todos los gastos del proyecto. Y ese proyecto será evaluado por una entidad acreditada. Después de ser evaluado, lo que harán es emitir un certificado o de IMASD o de innovación tecnológica. Cuando tengan ese informe final, la empresa podrá solicitar el informe motivado al ministerio y con ese informe motivado que emitirá el ministerio, la empresa ya se podrá aplicar la deducción fiscal. ¿Cuánto se puede deducir la empresa por este tipo de proyectos? Bueno, aquí lo que tenemos es un poco un resumen de lo que ya estaba explicado antes. Pero básicamente aquí tenemos los gastos por IMASD, luego tenemos una deducción adicional en los proyectos de IMASD y las deducciones por IT. Los conceptos o los gastos que podemos meter en este tipo de proyectos son los gastos de personal propio, las horas de los técnicos, colaboraciones externas, pues colaboraciones. ...industrial, las amortizaciones de los equipos, el tiempo que se haya empleado para testar o realizar o hacer una primera prueba de cómo sería la producción, material fungible que se haya necesitado para hacer prototipos o cualquier otro gasto asociado que se considere que es necesario para el proyecto. ¿Vale? Los gastos de IMASD son el 25% siempre, personal, colaboraciones, amortizaciones, material fungible. ...y si la empresa tiene personal a dedicación exclusiva, es decir, que los trabajadores en su proyecto de IMASD están al 100% de sus horas con esas tareas de IMASD, tendrán un 17% adicional, el 25% del personal propio. En los casos de innovación tecnológica, aunque los trabajadores no estén al 100%, que es mucho más habitual en proyectos TIC, que son desarrolladores, que siempre están haciendo desarrollo de software, no podemos aplicar ese 17% adicional, se quedaría en un 12%. Las colaboraciones externas no tendrían ese plus, ni las amortizaciones, ni los materiales, ni los otros gastos. Luego, también, además, de este 17%, hay otro plus de un 42% sobre el exceso de la media de los estudios anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la empresa, si ese primer año que se va a aplicar esta deducción, como no se ha aplicado en años anteriores, se aplicaría como exceso la misma cantidad que le correspondería por deducción. Si a eso le sumamos el 17% adicional del personal de investigación, la empresa podía llegar a un 59% el primer año de su proyecto de IMASD. Si estamos hablando de un proyecto de 100.000 euros, 200.000 euros, de 100.000 euros, pues estaría muy claro, los 59.000 serían deducidos de la cuota íntegra. Si la empresa no tuviera suficiente cuota, o su limitación no le dejara aplicarse más deducción, esa bolsa que ha generado, se la podría ir aplicando en los siguientes años. Por otro lado, también, que no lo he comentado, también hay inversiones en elementos de inmovilizado en material intangible. Este tipo de inversiones suelen estar ligadas a la vida que dura el proyecto. Si el proyecto dura un año, la inversión en el activo o en el inmovilizado solo podrá tener un año de vida útil y ya no se podrá seguir utilizando en la empresa. Luego, por otro lado, también decir que este tipo de incentivos son totalmente compatibles con las subvenciones o cualquier otro tipo de incentivo público. Lo que pasa es que sí que es cierto que te obligan a aminorar de tu base de deducción la subvención que hayas recibido por ese mismo proyecto. En estos casos, con la base calculada de lo que sería tu proyecto, de la generación de la deducción, habría que restarle la subvención que la empresa haya obtenido. En el caso de financiación de proyectos que son préstamos tipo cero que se tienen que devolver, se haría un cálculo de la subvención equivalente para poder sumarlo, para poder restarlo de este tipo de conceptos. Y luego, por último, también está la libertad de amortización, que eso no es un incentivo, pero sí que es una forma de ayudar también a la empresa o mejorar su cuenta de explotación, en el sentido de que las empresas pueden activar todos estos gastos que tienen en su proyecto, lo pueden activar como trabajos realizados en la empresa para que no le compute con un gasto dentro del ejercicio y mejorar así lo que es el resultado. Lo que tenemos aquí son las formas de acceso a la deducción. Por un lado, hemos visto qué son los incentivos fiscales, hemos visto cómo se convierte en un proyecto, hemos visto qué tipo de intensidad tienen según los conceptos dentro del proyecto y lo que estamos viendo ahora es cómo las empresas tienen diferentes vías para acceder a esa deducción. Lo que te dicen los impuestos a sociedades es que cualquier empresa, sin ningún tipo de certificación o de acreditación, puede aplicarse la deducción por y más de más. Sin embargo, todo tiene una seguridad jurídica. Entonces, los posibles escenarios en los que te puedes aplicar esa deducción son principalmente cuatro. Por un lado, está la autoliquidación, que la empresa decide, yo he hecho y más de y me he gastado 100.000 euros y me lo aplico sin ningún tipo de presentación de documentación adicional. Por otro lado, están las consultas vinculantes. Si la empresa hace una consulta vinculante y pregunta y expone su proyecto, Hacienda le contestará si su proyecto es deducible o no. Esto es un arma de doble filo porque la respuesta en el 99% de los casos va a ser que no. Hacienda no dispone de técnicos que sean capaces de diferenciar si un proyecto puede ser calificado de IMAX o de IT o de nada. Entonces, si te contestan que no, es una consulta vinculante para bien o para mal y la empresa ya no podrá certificar ese proyecto porque ya lo habrán contestado. Otra vía es el acuerdo previo de valoración con Hacienda. Este tipo de vía está más enfocado a grandes empresas, grandes corporaciones y no es, digamos que no tiene una, así como las consultas vinculantes, sí que se pueden consultar y se puede ver jurisprudencia al respecto. En el caso de acuerdos previos de valoración son acuerdos privados entre la empresa y Hacienda, pero es otra forma de poder valorar si a una empresa le interesaría aplicarse ese incentivo fiscal. Por último, que es la vía que trabajamos más desde consultoría, es la vía del informe motivado. La vía del informe motivado, como ya he dicho, pasa por una certificadora y una vez la empresa ha creado su proyecto, se certifica, se acredita por ENAC y cuando se emite ese informe técnico es la empresa la que solicita al ministerio un informe motivado vinculante. La documentación es prácticamente la misma, solo que cambia el formato. El Ministerio, en este caso, lo que hace es valorar ese proyecto casi siempre coincide con el informe técnico de la certificadora, hay excepciones, evidentemente, y con ese informe motivado la empresa ya puede aplicarse el impuesto de deducción. ¿Qué pasa si ese informe motivado no ha llegado a tiempo para la presentación del impuesto de sociedades? Lo que te dice la ley es que tienes que presentar la solicitud justo de informe motivado al menos un mes antes de presentar el impuesto de sociedades o un mes antes de que termine el plazo. Si la empresa presenta esa solicitud ya tiene, porque es bastante habitual, que la certificadora se retrase y que no emita su informe a tiempo o que el Ministerio esté sobrepasado de trabajo, suele haber retrasos para llegar a la fecha de obtención del informe motivado. En esos casos, la empresa tiene la opción de presentar una declaración complementaria cuando haya pasado el impuesto de sociedades y aplicarse esa deducción, si no la ha hecho antes. Y ya lo último de esta diapositiva que es lo que a mí el punto más importante está el tema de la seguridad jurídica. Aquí vemos una flecha que va de mayor seguridad a menor seguridad. Cada una de estas vías de autoliquidación o consultas o informes motivados, a medida que vamos bajando, vamos encontrando mayor seguridad jurídica. Las empresas que se apliquen en una autoliquidación estarán más expuestas a que les hagan una inspección y las empresas que hayan hecho todo el recorrido, todo el trabajo de documentación y de generación de informes no tendrán ningún problema y no necesitarán... O sea, el Hacienda ya tendrá toda la documentación que necesita y no le pedirá nada extra ni se someterán a una inspección de toda la empresa, que es lo que suele pasar no solo de la parte de I+. Entonces, bueno. ¿Qué programación recomendamos para la certificación de proyectos? Bueno, esto es un calendario de, como he dicho antes, va sobre año terminado porque el impuesto se declara un año después del ejercicio fiscal. y lo que solemos hacer es sobre todo intentar preparar y seleccionar los proyectos los dos primeros meses del año y a continuación ya prepararlo para una auditoría técnica y contable que ya sería en los meses tres y cuatro del año del siguiente año a la terminación del ejercicio fiscal, pues sería ya la podríamos hacer la evaluación por parte de la empresa acreditada por ENAC. En el mes cinco estaría emitido el informe de la certificadora y en el mes seis y siete, en esos dos meses, debería emitirse el informe motivado por parte del ministerio. Esto es un plazo que a todos nos gustaría pero no siempre se cumple y en los últimos años el último informe que me llegó a mí ha sido ahora en marzo por un informe motivado que se solicitó en julio del año pasado. Entonces, las empresas, o sea, todos llevan un ritmo, todos van sobre pasados de trabajo y el ministerio también pues alarga o acorta y también depende del tipo de proyecto o de lo complicado que sea para su revisión que se alargue más en el tiempo. Entonces, bueno, esto es un escenario o un calendario ideal para poder llegar a todos los plazos pero no es problema si la empresa el 25 de julio no tiene ese informe motivado como he dicho antes. bueno, esto es otra opción la monetización de deducción fiscal es otra opción que se le pone a las empresas que no tienen beneficio o que son startups o que acaban de constituirse y no saben en qué año van a empezar a generar beneficio y necesitan que la administración les adelante esa deducción que ese derecho a deducción que se podría aplicar y no puede. Bueno, lo que dice la ley 14 de 2013 de apoyo a los emprendedores de internacionalización es que las empresas podrán solicitar una monetización de la deducción generada en el mismo año que bueno, un año después de cuando se genere esa 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 lo que pasa es que te ponen unas te dicen te ponemos adelante del dinero pero la empresa tendrá que contar con unas limitaciones y además deberá cumplir unas condiciones que le vamos a poner la primera limitación es que la empresa tiene que reducir el 20% del importe que le corresponde a su a su deducción fiscal entonces si hablamos de proyectos pequeños el 20% se podría asumir en proyectos muy grandes pues la empresa ya tendría que renunciar a ese 20% de su proyecto de más de deducción por otro lado la plantilla media de la empresa deberá mantenerse durante los siguientes 24 meses de la aplicación de la terminación del ejercicio fiscal en el que generó esa deducción claro la empresa tiene que mantener 24 meses toda la plantilla la otra opción que te dicen es que puedes mantener la plantilla escrita a las tareas de más si la empresa no ha generado un proyecto de más de y al siguiente año ya no tiene gasto de más de esa plantilla que estaba escrita solo para más de la empresa no tiene esa seguridad de que vaya a seguir cumpliendo ese requisito aquí te dan las dos opciones o que cumplas por media de plantilla por plantilla media de la empresa entera y si no puedes cumplir ese requisito por plantilla de más de nos hemos encontrado en alguna revisión de alguna empresa que para hacer ese control lo que han hecho es revisar los informes motivados y ya no iba por número de trabajador sino por horas de dedicación de cada uno de los trabajadores porque no siempre todos los trabajadores están al 100% dentro de esas tareas a lo mejor hay trabajadores que se han imputado un 50% y otros son 30% bueno pues esos mismos trabajadores que han bajado sus horas de dedicación a proyectos de más de les han puesto una incidencia para poder compensar al siguiente año y aumentar ese gasto de más de con ese número de tiempo dedicado de su personal de más de entonces bueno esto es una de las condiciones que están pidiendo pero tampoco hay nada normalizado ni nada escrito al respecto y con cada empresa se comportan de una forma diferente y se hacen y se hacen las propias inspecciones que se hacen pues para proyectos de más de o por por incentivo por deducciones mal aplicadas y son cosas son situaciones puntuales pero sí que no se ha llevado vale en el caso de que la deducción se aplique de que la empresa se pida esa monetización y la administración se la conceda además de mantener la plantilla de trabajadores está obligada a mantener el gasto de más de es decir que si la empresa el año que genera la deducción y se solicita la monetización se ha gastado 100.000 euros en los siguientes 24 meses tiene que seguir gastando esos 100.000 euros en tareas de más y cómo se demuestra eso con informes motivados o con certificación de proyectos tampoco hay normativa con esa obligación que debe cumplir la empresa pero tienen que ser conscientes las empresas que se solicitan una monetización un adelanto de esa de esa bolsa de la deducción generada deberá mantener el número de empleados deberá mantener el gasto y tendrá que certificar y mantener su categoría si un proyecto era de I+.D la siguiente certificación deberá seguir siendo de I+.D en cierto modo es una obligación no hay ninguna garantía de que tu siguiente proyecto vaya a seguir siendo calificado de I+.D porque la gran mayoría de proyectos son de IT innovación tecnológica entonces son una gran serie de obligaciones incertidumbres que la empresa tiene que seguir y que puede solicitar esa monetización pero es muy poco aconsejable en este sentido existe si son empresas de I+.D que su actividad se entre solo en desarrollar no será tan difícil ni tan complicado pero para una empresa que acaba de empezar y que no sabe si dentro de tres años va a poder seguir teniendo una continuidad o aumentando es un incentivo no es recomendable yo no lo recomendaría vale así lo que no había comentado tampoco es que para poder solicitar esta monetización la empresa deberá haber obtenido antes previamente el informe motivado del ministerio es decir que una empresa que se haya certificado el proyecto y ya no haya solicitado ese informe motivado no podrá solicitar esta monetización vale el siguiente bloque que quería esto ya es la última parte de incentivos fiscales es la bonificación de cuotas de la seguridad social de los trabajadores de personal investigador esto es un incentivo totalmente compatible con la deducción fiscal en el que los trabajadores que están a 100% dedicación en tareas de más de más y la empresa se podrá bonificar el 40% del costo empresarial de la seguridad social del trabajador este tipo de incentivo todavía es más inmediato que el que acabamos de ver porque este se aplica mes a mes este no hay que esperar todo el año para luego hacer un único proyecto este tipo de bonificación también corresponde a proyectos pero la empresa cada mes desde ya puede activar a los trabajadores que estén 100% en I+.D y activarlos en el código para que ya desde el minuto uno la empresa pueda bonificarse parte de la asiva social de sus trabajadores este incentivo es súper inmediato también tiene unas cuantas limitaciones en el sentido de que por ejemplo tienen que estar en unos grupos de cotización muy concretos puede ser entre grupos 1, 2, 3 y 4 la dedicación tiene que ser exclusiva con un mínimo de 85% porque se entiende que hay un 15% que son para tareas de gestión pero siempre relacionadas con los proyectos de tareas de I+.D Por otro lado desarrollar actividades tienen que desarrollar las actividades del artículo 35 del impuesto de sociedades que se corresponde con las definiciones que hemos visto al principio de I+.D innovación tecnológica y y tienen una duración mínima de 3 meses es decir al final la empresa se podrá aplicar esa bonificación tendrá que documentar también un proyecto con todas las tareas y hacer un marco de todo lo que están haciendo los trabajadores y al final del año tendrá que tener ese informe hecho para empresas que bonifiquen 9 trabajadores 10 9 o menos no sea necesario hacer una certificación y solicitar un informe motivado lo que dice este real decreto es que para aquellas empresas que suponen los 9 trabajadores bonificados en tareas de I+.D estarán obligados a presentar a certificar en una memoria todas las tareas de los trabajadores y además solicitar un informe motivado y ese informe motivado deberá estar emitido antes del 30 de junio del siguiente año es decir que ahora por ejemplo se están certificando y emitiendo los informes motivados de todas las bonificaciones que las empresas se hayan aplicado en el periodo de 2019 es un incentivo también súper directo y existe incompatibilidad entre deducción de I+.D y bonificación pero si las empresas disponen del sello PIM innovadora podrá aplicarse los dos por los mismos costes y por el mismo periodo aquí lo que he querido poner son los requisitos que debe cumplir la empresa para poder recibir el sello PIM innovadora el sello PIM innovadora no es un incentivo como tal pero si que es un facilitador en el sentido de que para aquellas empresas en las que se haya demostrado que tienen una actividad de I+.D+.I y que se pueda demostrar por alguna de estas tres vías que estamos viendo si la empresa haya recibido financiación por un proyecto de ayudas de DETI o de un programa de I+.D nacional o del marco I+.D. de Masí de la Unión Europea un proyecto que haya esté terminado podría solicitar ese sello de PIM innovadora por otro lado si la empresa dispusiera de un proyecto certificado y haber solicitado un informe motivado un año anterior o dos años o tres anteriores también podría solicitar ese sello PIM innovadora luego hay otro tipo de certificaciones pues para sistemas de gestión y más de Masí o para pequeña empresa innovadora o joven empresa innovadora hay unas certificaciones de honor que si la empresa cumple con esas condiciones también con ese certificado la empresa podría solicitar un ministerio ese sello PIM innovadora es un facilitador que además de para las empresas que tengan actividad o que sean intensivas en Masde es un facilitador no solo para obtener para poder compatibilizar diferentes fondos también tiene ventajas en fondo ICO solo para empresas de fondo tecnológico para solo empresas con el sello PIM pero también es una forma de diferenciarse en el sentido de que puedes ponerlo en tu web en tu documentación de presentación de la empresa ese logo te diferencia del resto en el sentido de que tienes una actividad de innovación reconocida vale bueno lo que hemos estado viendo ahora hasta ahora son todos los incentivos que aglutinan lo que premian la parte de Master de la empresa y ahora en el segundo bloque lo que he puesto son unas líneas que son las novedades que nos han puesto por actualización de novedades COVID en este punto lo que quiero resaltar es que ayudas como tal como todos sabemos no nos han puesto para las PIM no están poniendo todas las ideas que deberían más bien están quitando algunas y lo que sí que están haciendo es poner muchas facilidades de financiación y casi todas las líneas de apoyo a las empresas tanto de programas existentes como nuevas líneas que han salido van dirigidas a facilitar la liquidez de las empresas más que subvención directa u otra línea vale bueno aquí lo que os he puesto son lo que las clasificado en líneas por ámbito de actuación son nacionales autonómicas el tipo de organismo que el ministerio es el que lo esto lo he puesto así por si vais a necesitar o si vais a querer consultar la presentación pues así lo tenéis más identificado cuál es el organismo que gestiona cuál es el tipo de ayuda que ofrece si es un préstamo si es un aplazamiento o si son garantías en forma de avales y lo que lo que he hecho un poco también es intentar esquematizar también por tipo de beneficiarios y en qué consiste una pequeña descripción de qué consiste cada línea pero para para agrupar un poco las diferentes líneas bueno por un lado están las líneas ICO que que han sacado ahora para para empresas y autónomos y bueno las actividades en realidad ya estaban ya estaban en el ya estaban activadas la línea de empresas y autónomos y también la línea para empresas turísticas actividades turísticas también estaba activada pero lo que hacen es ofrecer sobre todo garantías para que las empresas vayan a los bancos y se gestionan directamente a través de los bancos ¿vale? por otro lado tenemos la desayuda bueno esto no es una ayuda es una línea de red.es ha creado se ha creado un nuevo programa que se llama programa acelera PIME y viene a ser un conjunto de servicios de asesoramiento que se les facilita a las empresas para facilitar su teletrabajo y la digitalización si la empresa va a hacer una inversión entonces ya se deriva a una línea del ICO que será la que colabore con este programa de red.es para facilitar a la empresa todo el dinero que necesite para poder llevar a cabo este tipo de proyecto ¿vale? pero está sobre todo pensado esta línea para asesoramiento por otro lado tenemos de la Subdirección General de PIME la Secretaría General de Industria lo que tenemos es una refinanciación de préstamos concedidos ¿qué quiere decir esto? hay muchos programas de ayuda de los últimos años que han sido casi sin interés y de los de todos los préstamos que se que se han concedido anteriormente lo que hacen es un poco aglutinar y mejorar las condiciones para alargar para tener a largo plazo el mismo préstamo ¿vale? por otro lado tenemos el aplazamiento o los avales para poder son las garantías para poder solicitar préstamos sin tener que avalar y luego las otras líneas ya van más enfocadas a CDT a ver el tema de CDT que quería tocarlo un poco más también CDT no ha sacado líneas nuevas pero sí que ha ampliado o ha mejorado las condiciones de las que ya tenía por ejemplo antes una empresa una startup que solicitaba un proyecto de CDT si no tenía un histórico financiero le obligaban a avalar hasta el 75% de su proyecto y para un proyecto mínimo de 200.000 euros avalar el 80% de 200.000 euros pues es un coste es un sobrecoste que se le impone a la empresa que ahora mismo con estas nuevas condiciones o con esta nueva situación pues van a ser mucho más laxos no van a obligar a que la empresa tenga que hablar esa cantidad y por otro lado antes también obligaban a la empresa a que tuvieran una financiación del 35% del préstamo es decir si soy una startup y acabo de constituirme con un importe con un capital social de 3.000 euros no puedo pedir un préstamo o no puedo optar a un programa de CDT de 200.000 si no capitalizo hasta un 35% que es lo que me obligan como autofinanciación este 35% con estas nuevas condiciones la han bajado a un 15% y bueno ahora habrá que ver cómo se materializa estas nuevas condiciones creo que sí que va a ser muy útil no tener que es menos esfuerzos en principio hablar menos y capitalizar menos pero habrá que ver cómo se cómo se materializa todo también han abierto unas líneas de innovación que el fondo tecnológico antes estaba restringido a unas pocas comunidades autónomas y ahora lo han abierto ya a toda España para que las empresas puedan beneficiarse de ese fondo tecnológico por otro lado tenemos bueno estas están las ayudas para 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 productos que son por la situación de COVID productos de prima emergencia productos de protección personal mascarillas y demás y hay una línea solo para las empresas que vayan a desarrollar un proyecto de este tipo y que sea de aplicación inmediata serán proyectos cortos no más de 3-4 meses y también han puesto una nueva medida fast track para poder evaluar y resolver en periodos muy cortos estos tipos de proyectos para que llegue cuanto antes el préstamo y que las empresas se pongan a producirlo en serie todo esto sería todo esto que he comentado sería a nivel nacional y ahora quedaría la parte de ayudas autonómicas podía haberlo hecho de más comunidades autónomas pero he querido dejarlo para la comunidad valenciana vale y bueno por un lado tenemos la agencia AVI la agencia valenciana de la innovación que sí que hizo una llamada de propuestas muy parecidas a la que comentaba el CEDETI para proyectos soluciones que tengan que ver con la emergencia social que estamos viviendo por otro lado también está la línea para trabajadores en régimen autónomo que se gestionan a través de lo que era el CERVEF que ahora lo llaman LABORA y bueno todos aquellos autónomos que puedan acreditar que han disminuido un 70% su facturación en el último mes podrán solicitar estas ayudas directas que ponen aquí de 1500 euros o depende de los casos de otra cantidad para poder ayudarlos en la medida de lo posible por otro lado tenemos las líneas del Instituto Valenciana de Finanzas que viene a ser como el ENISA que no sé si no lo he puesto a nivel nacional pero viene a ser viene a ser como un banco público perdón viene a ser como un banco público con diferentes líneas de financiación para autónomos microempresas en función también del tamaño de la empresa también para la gran empresa y lo que lo que han hecho es sacar este nuevos créditos nuevas líneas de crédito pues poniendo una acotando lo que son los importes de valor mayor mínimo y mayor con un tipo de interés cero y con un tramo no reembolsable de hasta el 1% en función de cada de cada proyecto entonces también son otras vías muy interesantes porque mejoran las condiciones que de un banco normal de un banco privado pero en cierto modo no dejan de ser líneas de financiación y es lo que más o menos había comentado al principio hay muchas líneas que van dirigidas solo para para financiación y lo que realmente estamos esperando que todavía no han salido son las líneas que eran dirigidas a las pymes en subvenciones o en algún tipo de actuación muy concreta y bueno nada decir que espero que toda la información que habéis visto os haya sido de utilidad y y nada y que cualquier pregunta que podáis tener tenemos un si si te parece Bea pasamos a ese turno de preguntas veo que hay veo que hay bastantes preguntas algunas de ellas de carácter más general otras de carácter más específico no os preocupéis porque aunque aunque acabe este webinar Bea contestará a todas ellas o bien por email entonces si te parece voy a intentar seleccionar aquellas que tengan un carácter un poco más general y los aspectos más específicos se contestarán se contestarán aparte vale entonces Alfonso por ejemplo nos preguntaba que si es un proyecto de CDTI con subvención es si se podía deducir en el impuesto de sociedades Sí el impuesto de a ver sí el proyecto los proyectos de CDTI en sí ya certifican la en exante de lo que se o sea están por real decreto está establecido que CDTI emite también informes motivados el problema que presenta CDTI es que solo presenta informes exante y el informe exante siempre es antes del proyecto y no después de la ejecución y entonces se suma que la ejecución no siempre se corresponde con lo que se había dicho o el proyecto que se había aprobado en un principio y por otro lado hay algunos conceptos que CDTI sí que apoya en su financiación pero que no son deducibles entonces sí que es el exante sí que podría servir pero mi recomendación en estos casos es certificar el seguimiento de ese proyecto y que solo se certifiquen los gastos que formen parte de la base de la deducción conforme al impuesto de sociedades perfecto perfecto Joaquín también nos preguntaba que si en el caso de éxito y planteamiento del inmovilizado intangible además de la deductibilidad de los gastos de I más D en la cuenta 620 se permite posteriormente también la deducibilidad de la amortización de ese inmovilizado intangible en el impuesto de sociedades vale estos sí es que no entiendo por qué mezcla la cuenta 620 con el inmovilizado ah vale que el inmovilizado tangible de la 620 es la que está activando no es lo que entiendo yo bueno si los gastos es que si consideras que es de esas un poco más específicas si quieres la podemos dejar para contestarla de manera privada a Joaquín vale sin problema lo que pasa es que por lo que es que le he tenido que leer dos veces como seis líneas no a ver en este caso los gastos de investigación de la 620 que son los que he comentado antes que se podían activar en el caso de fracaso o no del proyecto que es independiente de igual cuantía para contrarrestarlo con la inmovilizada intangible estos ingresos computables quedan sin efecto tendré que contestar más tarde la verdad vale sin ningún tipo de problema en este tipo de cuestiones hay cuestiones muy específicas que antes de decir tal es mejor asegurarnos o lo miramos con tranquilidad vale entonces por acabar y esta entiendo que sí que es más de aspecto más general nos preguntaban por la compatibilidad entre subvención deducción y bonificación para un mismo proyecto vale si las empresas se pueden subvencionar un proyecto lo pueden presentar a CDETI lo pueden deducir y también lo pueden bonificar si la empresa tuviera el sello bien innovadora podría combinar los tres instrumentos para un mismo proyecto se aplicarían se minoraría la subvención equivalente recibida del proyecto y de la base de la deducción y la empresa pues se podría combinar los tres perfectamente vale perfecto Bea pues como vamos un poquito justos de tiempo si te parece lo vamos a dejar aquí repetir que bueno que todas las preguntas serán por supuesto respondidas quería volver a dar las gracias tanto a nuestros colaboradores y nada también animaros a que estéis atentos a todas esas iniciativas que ha puesto en marcha el grupo IFEDES como pueden ser webinar podcast video pills artículos mítines virtuales también esa consultoría expert in house donde podréis preguntarle a Bea de manera directa sobre todas estas cuestiones o bien programando una videollamada o bien escribiéndole un correo aquí en todos estos datos de contacto que tenéis aquí a la derecha reiterar eso mi mi agradecimiento a los colaboradores Fundesem y Acuora y nada deciros que en los próximos días también recibiréis toda la información del webinar daros las gracias por vuestro tiempo y animaros a que nos sigáis en el próximo webinar muchísimas gracias y buenas tardes buenas tardes gracias 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 por ver el video.